Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christian, entrenador deportivo, muy variado, consciente del inicio del entrenamiento deportivo. ¿Qué es el entrenamiento deportivo? El entrenamiento deportivo es una materia pedagógica, la cual tiene como objetivo llevar a una fleta a su máximo, a su máximo, a su máximo rendimiento, ¿no? La mejor versión del atleta, esa es la tarea que tiene un entrenamiento deportivo, ¿no? Los siete principios se basan en la individualidad. Ese es el primer principio de entrenamiento deportivo, ¿no? La individualidad tiende a atacar. Si un atleta quiere ser rápido, yo tengo que ver cómo es la técnica de carrera de un atleta. Y tengo que analizar claramente cuál es su talla, ¿no? La individualidad atiende a la anglobología. ¿Cuánto mide su perro? ¿Cuánto mide su tibia? ¿Cuánto mide su sordo? ¿Cuánto mide su húmero? ¿Cuánto mide su barquial? ¿Cuánto mide su radio, no? No. 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 Ya que una fleta tiene un fervor corto, una tibia un fervor muy largo. Esta zeta sirve más para saltos, para explosividad, para saltos verticales, saltos de altura, etc. Esta zeta es buena para deportes de resistencia, el maratón, el ciclismo podría ser. Si el número es más largo, si tienes unos brazos largos, para natación, un parán que es más fuerte, por ejemplo, un braquial, un número, un número más fuerte. Un brazo muy corto, un antebrazo muy largo, sirve mucho como para terminadas, para preguntas. Igual que las pesadillas, un set muy corto, son las mejores pesadillas, pero el tener, por ejemplo, un largo gen, muy corto los brazos, se dificulta mucho el peso muerto, por ejemplo, hay una antropología, una antropología, una anatomía, es una zeta perfecta, y los reguladores que son mejores en esto, miren, no se empieza para atrás, ¿verdad? En otros deportes, por ejemplo, el baronceto, vemos que, eh, pues ya, la historia no tiene que ser, sin embargo, la individualidad, tiende a especificarse, ¿no? Siempre a, el pie, tu, esto, mal, 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 hay estructura, hay que trabajar dentro, por ejemplo, hay personas que a la hora de sacar la barra, y la cantidad de vida, ¿no? Yo tengo uno de ellos, este, cuando tienes peso extra, en el que sueles mover, requiere una mejor, eh, gestión de accesorios, uno, por ejemplo, yo me sería mucho de palimizadores, el Joel Quad, por ejemplo, Parmer Carrier, este, Parmer Bar, o como lo quieran llamar, eh, necesitamos entrenar mucho los cobrímpos, el abdomen, era este, diferentes movimientos del torso, ¿no? Para poder estabilizar el torso, muy bien, con la individualidad, sigue la sobrecarga, ¿no? Y la sobrecarga, no podríamos adaptar, no, simplemente, la sobrecarga, es aquel, que ya carga, el que no limpia, es aquel, igual, no lo debemos adaptar, ¿no? Este límite, se, lo pondremos con un cobrímpos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Si tu abuso de volumen de entrenamiento, en una sesión, por ejemplo, hay muchas personas que no tienen el tiempo de ir a la mesa de gimnasio, y una frecuencia uno, eh, pero termina matando, ¿no? Y si te da, solo te dan por... El día que van, se matan. Eh, esto, en realidad, es difícil de tener la sobrecarga, pero a la data, en el tiempo, hay más espacio, que no se entrena, que se entrena, ¿no? Entonces, esas personas, por lo general, no, no tienen resultados, porque la sobrecarga, simplemente se excedió, y después no hubo nada de sobrecarga. Hasta la otra semana, o hasta... Por ejemplo, una de margen, otra vez, otra vez aquí, pero en otro grupo muscular, o en un grupo muscular específico, aquí todavía, en la secuencia de dos, tiene ciertas adaptaciones, pero más, más a ese, así mucho muscular, ¿no? ¿no? Si te das, si te das el full body, vas a tomar, te das una secuencia de dos, todavía, posiblemente, este, te, teniendo más adaptaciones, que más, más un día, y dejar de ir los demás, ¿no? Los demás, Los demás, eh. Muy bien, el tercero, es la progresión, ¿no? ¿Qué es la, ¿qué es la progresión? ¿Qué es la progresión? ¿Qué es la progresión? ¿Qué es la progresión? había hice, 50 por 2, en banca, yo creo que ya saco 100 a 1, ¿no? Eh, bueno, bueno, este, hable, 50 por 2, igual a 6, entre el volumen, y entre el alimento, no equivale a, sí equivale a sentidos movidos, pero no son sentidos movidos. esto tiene mucho que explicar. Por lo regular, si tú es 50 por 2, la siguiente sección, deberías hacer 50, por 2, por 2. Esa es una progresión. o, es 50 por 3, por 2. O una menor, 50 por 2, 50 por 3. Vale. Otra progresión sería, 52 por 5, por 2, 55, por 1, ¿verdad? Y esto es una progresión, es progresiva. Progresión. Anteriormente vimos, segundo sobrecarga, progresión. Individualidad, sobrecarga, progresiva. Vamos por el 4. ¿Qué es la periodización? Oye, fíjate, tengo problemas, ya no tengo mi competencia, empresa humana, ¿qué puedo hacer? Si no, bro, a ver, ¿de qué es tu competencia? No, soy madrador, soy bolsillo, no, no, ahí sí, no, 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 Dieta, más un siembro, resistente, es un ejemplo, ¿eh? Es una administración. El powerlifting, lo voy a usar en powerlifting. Tenemos un periodo competitivo, preparación, preparativo, y de muy latrofe. también de mantenimiento, ordenándolos en jerarquía, post competición, después de una post competición, de una competencia, pasamos al mantenimiento, tenemos que descansar, tenemos que relajarnos, llegar al fallo, trajeros, después lo hacemos, construimos una masa muscular, una base, nuestra estructura se va a agarrar para poder cargar, hilos, preparativo la transición, que hay entre la estrofia, a la otra, la otra detrapada, la otra de convertición, aquí por ejemplo, lo meto el power duty, y acá lo meto el power duty puro, por ejemplo, 10 semanas, me quedan 16 semanas para competencia, me quedan 16 semanas para competencia, me quedan 16 semanas para competencia, le damos 2 semanas de mantenimiento, el relajo, el libro, para allá, para allá, le damos 6 semanas a la estrofia, le damos otras 6 semanas para la estrofia, le damos 4, no nos da a las 4, no nos da a las miradas, ok, ahí está, le damos a las 4 semanas para ir, 4 semanas para la estrofia, 6 semanas para la estrofia, 3 semanas para la estrofia, y power duty puro, esa sería la forma en que periodizaría yo una competición, un entrenamiento de una competición a 16 semanas de la última caminera pasamos para el 5 que es la resistibilidad oye, que me siente encima como lo matas ya no puedo lo máximo ya no puedo los 100 kilos como antes lo podía siento un RPA muy alto la resistibilidad a ver, que está pasando hermano hay que ir hay que voltear para atrás que estamos haciendo mal hay que volver a cumplir esas bases de las cuales nos vamos a agarrar para llegar a un mejor nivel a la competencia esa es la resistibilidad un poco de palabra que ahora falla en la en la en la en el bloqueo de la banca ahora falla en el espacio en el espacio en el espacio en el espacio es la resistibilidad es la resistibilidad tenemos que ir hacia atrás tenemos que volver a progresar lentamente poco a poco subir de nuevo ¿verdad? esa es la resistibilidad sí especificidad ¿qué es la especificidad? ¿tu nombre lo dice? especificidad especificarlo ¿en qué? y más fuerte no por eso no lo vamos a trabajar pero este es el que menos me preocupa estos dos ¿qué es la resistibilidad? ¿quién me preocupa en el cual? ¿qué tengo que hacer? ¿en qué me tengo que especificar? ¿cuál es mi punto de estancamiento? este ¿planetar? ¿en el fondo? ¿o? ¿en qué me debo especificar? ¿tienes tus videos de competencia? ¿tienes tus videos de entrenamiento? ¿puedes ver cuál de estos lleva mayor tiempo ¿no? de ejecución ¿cuál te tardas más? ¿no? si 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 estás marciando es decir si en la mitad de tu trabajo y tú ves pero te ve como que te costó un 10 ¿no? ¿qué me referías en la mitad? tenemos que trabajar ¿no? tenemos que especificarnos en esa mitad ¿no? tenemos que hacer pausas a la mitad ¿no? ¿no se entiende acentorio? ¿o pausa en la mitad? ¿no? 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 ¿le a tricks de la meta? ¿el clients? ¿te quieren hacer más? ¿aah? ¿no? ¿verdad? ? ¿la casa? ¿verdad? ¿pa dormir? ¿pa tragar? ¿verdad? ¿quierdad? ¿ya no eres nada ¿verdad? ¿ya quieres comer un ciente? ¿verdad? ¿verdad? ¿viaste cuatro series de baño? ¿Qué hay? ¿ stimuli? ¿與vedad? ¿ Huawei surge ¿no? ¿por qué compañero? ¿no? ¿ürande el baño? ¿verdad? Estamos en preparación para una competencia Powerlifting, por ejemplo Todavía no voy a poner muting, sino bro Mátate, mátate Pero Hay hasta un cierto punto, ¿no? En el que se dice la operación Si nosotros pasamos ese punto, como les decía previamente En vez de tener un Una adaptación mayor Una adaptación positiva Tendremos una adaptación Una adaptación ¿Cuándo se genera esto? Lo más recomendable de mi parte de ustedes Es que no entrene Si te viste ese Ese umbral Y tienes agujetas Para cuando te vuelva a tocar ese gusto muscular No entrene No entrene, te da, o entrene muy ligero, ¿verdad? No entrenes así al fallo Porque si no, vas a seguir Y no entrene muy ligero, me están Entonces la respiración forma Un papel inmodigable Entonces la respiración forma Estos fueron los 7 principios del encargamiento deportivo, mi nombre es Cristian, nos vemos en otro video.